experiencia y reparación en audio cristian tutoriales comenzamos qué tal mis queridos amiguitos del tutube cómo están espero que se le estén pasando bien que todo esté chido en casa bueno amiguitos pues como ven seguimos teniendo mucha chamba ya ven que hicimos ese amplificador clase td que lo probamos con unos 18 muchos me preguntaron que si era igual el sonido del td a un ave y pues no amigos definitivamente no no hay comparación o sea un clase ave de mil watts te mueve las tripas y es un bajo que se oye distinto se oye como muy muy esponjoso con mucho cuerpo tiene mucha mucha armonía el bajo y un clase de es golpeado es fuerte pero no se siente tan profundo o sea si se llega a sentir profundo pero no tan bonito como un clase ave y para todos los que me han estado preguntando ahí que porque ahora ya reparo con esas tarjetas yo había dicho que no me gustaba el clase de también entiendan que aquí en el taller no toda la gente tiene un presupuesto como para armarse de un amplificador de arriba de nueve mil pesos hay muchos que vienen con piezas así de otros equipos y me dicen sabes que algo mejor que puedas con eso yo hago lo mejor que puedo con eso y yo comparto mi trabajo en el canal para todos ustedes no es que yo ya haya cambiado sino que ahora al cliente yo le doy una opción más económica yo metería esos esos amplificadores a chambear en un sonido no amigos yo usaría un ave y no es porque estos hayan fallado amigos yo traje doscientas y tantas pinches tarjetas y hasta el tan ninguna me ha fallado de hecho ahorita van a ver otro equipo que llegó gracias al al vídeo que subimos a la anterior vez y o no a chi que igual es un cliente que no tiene un presupuesto emputado pero me dijo yo vi lo que pueden hacer tus tarjetitas y yo quiero esas tarjetas entonces pues yo le ofrezco eso al cliente pero obviamente tengo clientes que tienen sonido profesional que sonorizan a dinamita sonorizan a niches sonorizan a bandas de rock este sonar y sonorizan en el palacio de los deportes o sea ya cosas grandes cosas mayores y jamás uno te va a traer un amplificador clase de todos traen amplificadores clase a b y los que en algún momento llegaron a traer clase de ya todos están quemados ya ninguno funciona entonces regresaron a la clase anterior o evolucionaron a la clase que le sigue que es la td que es es un híbrido entre la clase d y la clase a b si ustedes buscan lo que hace es que no todo el tiempo tiene la corriente en los transistores sino que la va sensando la va liberando conforme el amplificador te va demandando y trae mosfet pero trae unos mosfet muy potentes unos mosfet de la xis que ya son son los número uno en calidad en cuestión mosfet pero bueno para eso tendrían que informarse más amigos no nada más un vídeo que yo les pueda decir infórmense pónganse a leer bájense libros de 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 electrónica para que puedan entender entonces el este concepto que yo les estoy dando yo en lo personal estoy sorprendido maravillado de lo bien que suenan pero jamás utilizaría una fuente conmutada nunca utilizaría una fuente conmutada porque aún no son buenas ojo no estoy diciendo que no van a ser buenas pero aún su tecnología es muy muy mala yo sé que llevan mucho tiempo de desarrollo de hecho ya van de desarrollo desde que salieron las computadoras las primeras pcs de escritorio porque ninguna trae un transformador todas traen una fuente pero no están hechas para grandes potencias no es eficiente una fuente conmutada para aquí para méxico porque en eeuu con otros países y dura pero como aquí no no es buena idea tener una fuente conmutada ojo no quiero decir que las fuentes conmutadas son del todo malas o sea hay fuentes conmutadas que son buenas pero les digo su ingeniería todavía no perfeccionó lo suficiente como para que yo en algún momento diga confío en las fuentes conmutadas porque aún no les confío porque de 10 amplificadores que vienen aquí de fuente conmutada 10 están completamente achicharrados o sea su protección aún no es buena las tarjetas se deshacen con los cortos las tarjetas aún no son buenas todo el desarrollo y la protección que tienen aún no es eficiente entonces para quemar un transformador está encabronadísimo o sea de ver de plano para quemar un transformador de plano tienes que estar orate pero para quemar una fuente conmutada desde que encienda un motor ya ni digas de un caballo con que encienda un motor de una bomba de un cuarto de caballo enciendo un refri grande estén soldando tres calles para allá y tú tengas tu fuente conmutada bastó para que la deshagas no son resistentes amigos a las variaciones de voltaje o sea el peor enemigo de una fuente conmutada es la variación de voltaje porque las daña aclarando esto y pues ya escuchando mi opinión les digo yo no digo que jamás voy a utilizar fuente conmutada pero ahorita y para lo que vamos avanzados no es una buena opción una fuente conmutada no es buena opción no son reparables son desechables tienen una tecnología tan minuciosa tan pequeña que a veces se vuelan hasta las pistas completas o se perforan las tarjetas de lado a lado entonces pues lamentablemente y cuál es lo peor de todo que todos los amplios nuevos que están saliendo dicen que tienen garantía pero no tienen garantía y les digo porque tengo muchos clientes que han venido aquí con infinidad de marcas y no les han dado garantía y nosotros les podemos ofrecer algo pues clásico que les va a funcionar mucho tiempo aparte de todo los amplificadores con fuente clásica que es el transformador el transformador toroidal o el cuadrado de toda la vida el de cubo este con sus capacitores y su fuente llevan 20 años trabajando cuando yo veo una fuente conmutada que lleva 20 años trabajando entonces cambio a fuente conmutada pero hasta ahorita no hay ninguna fuente conmutada que nos haya llegado aquí que por lo menos tenga cinco años y ya ya falló entonces mientras todas las fuentes conmutadas de mucho llegan a cinco años y se acaban para que para que tú compres algo nuevo recuerden que también ahora el consumismo ha subido demasiado sacan un aparato sacan un amplificador que es carísimo para que dentro de dos tres años ya compres otro porque éste ya quedó o desactualizado o ya se te dañó entonces por eso es que a mí no me gusta la ingeniería de ahora muchos la defienden yo no a mí no me gusta pero en cuestión de estas tarjetas que estoy trayendo yo son muy buenas yo las bauticé como td pero no no es td porque no traen transistores normales o sea como los 5243 este pero si funcionan similar de pero con algunas mejoras y no creo que estas tarjetas tienen poco de haber entrado aquí realmente esas tarjetas tienen 10 años de haberse hecho y como ya llevan 10 años me puse a investigar acerca de ellas y aparte la marca con la que yo estoy asociado y que las vendemos y no me las me las traen hasta acá hasta méxico este lleva más de 15 años en el mercado entonces pues bueno cuando una fuente conmutada sea así de confiable yo usaré fuente conmutada mientras no yo les sigo mil mil veces a los transformadores y obviamente la clase a b mil veces la clase a b o la clase h porque la clase d les digo yo no traería uno de esos amplificadores en mi sonido porque son son medio no son tan confiables como una b o sea una b si lo puedes castigar incluso hasta en homeaje lo puedes castigar en temperatura y aguanta un deno entonces todos los proyectos que hemos desarrollado en clase d no crean que es para que los traigan en sonidos grandes o así son para proyectos caseros y les digo hay muchas veces que el cliente no tiene el billete y me dice pues ya he visto que usas esas tarjetitas porque por ejemplo armar un ampli con esas tarjetas de 500 más 500 pues te sale el amplificador como en 4 mil 500 pesos y si lo quieres armar en ave te botas como 10 mil pesos en ave entonces si hay una diferencia de la mitad del precio pero pues les digo o sea también igual en ello va que pues no no es tan robusto no es tan rudo como un clase a b si o no archi bueno amigos pues después de esa larga introducción ya de lo que es la clase d vamos a ver este equipo amigos este equipo es el matrix active speaker system es el 2500 o 2500 de matrix es un b52 si ustedes lo buscan en plataformas para comprarlo y averiguar más o menos su precio anda como en unos 70 mil pesos entonces pero ahorita vamos a abrirlo y van a ver qué es lo que tiene y por qué vale lo que vale entonces este definitivamente este es un equipo que si si es ya está otra gama es otro nivel pero obviamente el precio pues te lo dice todo no me archivando si vamos a ver que tener insight yo ya antes ya quité todos los los tomillos a el problema que trae este equipo es que los graves no se escuchan bueno el bajo no se escucha nada más se escucha como ronco así y no no da más power por más que le intentas dar más no da se supone que aquí está el left el right y el del subwoofer pues hace cuenta que el subwoofer se fue a la puta porque por más que le mueve no suena y aquí trae el compresor este compresor o el maximizador que no es maximizador de bb se supone que debería dar más pinche flow y de tu nueva flow sale pero bien qué bonito este hecho o sea es colaboración también con bba a los que muchos ridículas dicen tengo un bebé y pues como podemos ver tiene dos salidas para sus satélites y este es el subwoofer ahora sí vamos a abrirlos se acuerdan que en muchos vídeos me decían hay es que tú no crece en lo activo hay es que miren cuando estamos hablando cosas de esta gama de precios van a ver por qué cambio de opinión y hemos tenido muy pocos aquí en el taller y pues desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de grabarlos pero por eso archivaldo ya está aquí verdad sí les voy a explicar más o menos cómo cómo está aquí la jugada para que vayan viendo el por qué valen lo que valen por qué cuestan lo que cuestan y por qué vale cada pinche centavo que están pagando aunque está un poquito subido de precio a mi parecer pero bueno para empezar amigos no tenemos fuente conmutada jamás vamos a tener en un equipo profesional una pinche fuente conmutada o algo que se llame ser profesional las marcas descaradas te ponen fuente conmutada en sus equipos esta todavía no es descarada fíjense tenemos un toroidal de muy buen tamaño si pesa si está macizo no es aluminio señores esto es cobre entonces de ahí empezamos a partir que su fuente de alimentación es muy buena tenemos eliminador de ruido fíjense este es un pequeño circuito de eliminador de ruido y trae también un para el power soft este se llama baristor exactamente para que para que cuando tú lo enciendas no haga el típico cuando encienden los equipos y es un chingazo no este aminora ese pinche pico de corriente si tenemos una tierra física ya empezando a partir de aquí te das cuenta cuando un equipo ya empieza a valer la pena bueno ahora tenemos uno dos tres cuatro cinco seis capacitores para la fuente seis capacitores de diez mil microfaradios señores no de cuatro mil setecientos no de tres mil trescientos no 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 de diez mil es más aquí échale luz archivaldex para que puedan ver que no les estoy mintiendo que yo no les estoy chorreando ahí está 63 volts a diez mil microfaradios desde ahí ya te das cuenta que es un buen amplificador y fíjense tenemos protección de este lado tenemos protección de este lado este vendría siendo la parte del amplificador de los bajos y aparte tenemos transistores tenemos el 12 sea 14 19 43 y del otro lado tenemos el 5200 de este lado igual se repite la misma historia de este lado fuera de eso yo de verdad no veo nada más que pueda tener son equipos que vienen a mantenimiento no fallan y obviamente por lo que cuestan no van a fallar verdad ¿verdad? bueno amigos pues aquí ya tenemos oye wey ¿por qué pareces vendedor del mcdonald's? ah es que tenía aquí el teléfono los clientes wey y estoy contestando el mcdonald's pero si parezco ¿verdad? si wey así ay por cuatrocientos pesos quiere agrandar su paquetote ¿quiere su refresco con hielos o sin hielos? sin hielos ya le puse hielos ah bueno está bien bueno amigos pues ya aquí tenemos desarmado el amplificador y ya sacamos esta parte que son donde están los potenciómetros ahorita les vamos a dar mantenimiento y en caso de no quedar con el mantenimiento pues ya mejor los sustituimos y estos botones también porque ya no estaban jalando bien pero vean que bonita está la placa Archivaldo ve o sea es que obviamente no la vamos a dejar así con todos los pinches dedotes ahorita la vamos a limpiar pero es que no manches que bonitas placas de verdad en serio están bien hechas huele a a 70 mil pesos ahora mira Archivaldo vente de este lado papito hermoso bueno amigos fíjense que en el amplificador de los bajos tenemos un amplificador clase TD este es TD porque fíjense que de donde vienen los capacitores fíjense esa pista no sé si se alcanza a ver si si se alcanza a ver como vienen los capacitores aquí y del voltaje de los capacitores no enseguida entran los transistores de potencia sino entra a un MOSFET si que a su mismo tiempo va regulado con este diodo y este si va ahora si al colector de todos los transistores que tenemos aquí que es este es el 5200 entonces este lo que hace es que regula el voltaje que le llegan a estos lo mismo que todos los clase TD o sea tenemos aquí un híbrido clase TD y clase AB de este lado porque de este lado no tiene MOSFET mira de ese lado no tenemos MOSFET ese es un AB 100% AB y este es un clase TD o sea que solamente con esos tres transistores estoy seguro que casi casi está arrojando 600 o 700 watts RMS vale ahí nada más para que le midan el agua a los camotes a esta ingeniería bueno amigos pues ya tenemos aquí este amplificador este sistema Amplific aquí tengo los medios ahí están y lo que vamos a hacer ahorita es que ya volvemos a poner todos sus pines previamente ya lo probamos y ya escuché que jala chingón ahorita apreté más el transformador porque ya venía suelto y le estoy poniendo sellador especial para tuercas aquí dice reparador nativo para un... ah no no sé vamos a ponerle en todas estas partes de aquí para que vuelvan a agarrar fuerza a la unión si repara uñas que no repare el metal papi que buen dicho a huevo tenemos sellador de este de tuercas pero está re feo no me late chupis no sella no 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 agarra neta y entonces vamos a ponerle ahorita ya a todas estas para que no se despeguen con la vibración y les digo si ya vieron el otro video no es algo que a mi se me haya ocurrido y eh pinche cristian puerco no papitos traen barniz neta si traen barniz como barniz para barnizar un mueble es lo mismo es lo mismito lo mismito entonces este imaginen ese barniz aguanta estar en las uñas y aguanta que agarres un poquito lo que viene siendo el salvo y todo les digo porque yo un momento me maquillé tuve mi canal de make up y hacía bueno amigos y este el mantenimiento que se le hizo ya se le limpio todo 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 el equipo realmente no viene no venía tan madreado y les digo es que estos equipos están hechos para durar pero si tiene que meterle mano a alguien que sepa porque donde saques mal una placa agarres alguno de estos pines y tengas estática ay ya lo chingas ya lo chingas entonces les digo estos no son equipos para principiantes no vayan a hacer mamones y ay yo vi en un video de Cristian lo destapé y cuando lo volvió a poner ya olía a humo ahí está ya nada más vamos a poner esto y ahorita vamos a grabar la reacción del cliente como le va a hacer ah Cristian quiere unas guayabas va bueno amigos pues ya estamos aquí ya terminamos de darle mantenimiento a este ay Newmark no ve 52 Newmark te lo trolearon si te vendieron un Newmark lo trolearon mi amigo pues ahí está amigo que tal ya bueno ya previamente ya lo escuchaste ya tenía tiempo que no se escuchaba así de bien verdad así es ya este el bajo se iba de repente este a medio evento y ahorita ya se siente el bajo sabroso en las patitas se siente ya con con más este con más body más cuerpo más presencia exacto bueno pues ahí está amigo te parece si lo volvemos a escuchar para que lo escuchen los del canal adelante amigo y es que nunca habíamos tenido este equipo el B52 en cuestión del Matrix del 2500 no lo habíamos tenido pero pues afortunadamente ahorita tuvimos la oportunidad de tenerlo y no quise que pasara de no sacarlo en el video vale este acércate al Chicomón para que nos digas a tu ahora sí que tu rol a qué te dedicas y si quieres pues puedes dejar incluso hasta tus números y todo para que si necesitan de repente algún DJ sonorización y todo pues ahora sí que también tú le chambeas a eso no así es bueno pues mi nombre es Iktan DJ comercialmente síganos en la página de Facebook tal cual Iktan DJ y bueno pues nosotros nos dedicamos a sonorizar eventos familiares más que nada en carpas en jardines patios tenemos equipo para alrededor de entre 150 y 200 personas no somos sonideros somos otro concepto totalmente diferente y bueno si quieren algún servicio mi número es 55 24 47 51 20 síganos en Facebook denle like y por supuesto pues sigan aquí a mi amigo Cristian Tutoriales bueno amigos pues ahí está cualquier cosa pues ya saben que también ya cuentan con Iktan DJ y pues bueno ahí está y no llevas Kaiser ¿verdad? no nada de Kaiser bueno pues ahí está vamos a escucharlo y a ver qué tal si les si les agrada porque la verdad que sí tiene diferencia ¿verdad Archie? sí entonces vamos a darle play ¡Gracias por ver! no sé si de repente la cámara alcanza a grabar el bajo que sí se siente porque de verdad que sí sí se siente entonces pues bueno amigos ahí está y todavía faltan más apartos que mostrar no vale entonces pues bueno muchas gracias amigo por confiar en nosotros este casi no le robamos piezas eso te lo puedo asegurar pero bueno sale sale pues amigo muchas gracias gracias a ti saludos a todos aquí cristian tutoriales fíjense que a raíz de que vieron el vídeo del amplificador siento que hicimos y que probamos con los cuatro bajos y yo sabes que cristian yo tengo un equipo que por ahí dejó mi huelito y este y quiero repotenciarlo pero quiero que se conserve lo vintage hasta que lo vean así en mi sala y digan pero quiero conectarle 415 y que digan está por aquí más para que vean los 8 hay cuánto aire lo que hicimos aquí es igual pusimos una fuente como lo hicimos en el vídeo del subwoofer polk audio si no lo han visto aquí archi les va a dejar una etiqueta para que vayan y lo ven también son las mismas que metimos en el amplificador nuevo del vídeo antepasado que si no lo vieron también lo pueden le pueden clickear y ahí lo ven y bueno en este hicimos lo mismo nada más que aquí como el cliente me dijo yo quiero que ven ahora sí que full toda la potencia porque con el transformador del genes y da cada tarjeta anda entregando como unos 380 watts te lo mandamos hacer con el ingenio javier este si es de mil watts entonces este si va a sacar 500 y 500 y aquí último le puso un controlador de tonos para que para lo siguiente aquí de este lado va a tener lo que es el volumen bajos medios y agudos cancelamos estos que traía aquí y los pusimos aquí como estas volumen bajos medios de voz hay gracias de bueno entonces está configurada así y estos lamas los dejamos así pues para no desentonar con lo vintage pero igual ya también por así de servir servir no sirve el power si quedó y es el selector de speakers no se lo voy a poner porque si pasa tanta pinche potencia por aquí que los se vuelan o se funden entonces no es buena idea pero ven trae un chingo de tarjetas las nos deshicimos de ellas ahora sí que nada más el gabinete lo ocupamos y se va a ver muy bonito porque tiene unos bafles grandotes que él en chapo se ven antiguos pero traen bocinas de las potentes entonces archivaldo bueno amigos pues como ven aquí vamos a hacerle ya la prueba a este modular compone system no sé qué más mamá no mames tengo un equipo con tu mandarina a mi mandarina pues ahí tenemos nuestro amplificador amigos como pueden ver ahí están los dos módulos y aquí tenemos nuestro transformador este transformador es de 1000 watts y ahorita tenemos la vamos a cargar a 4 ohms la tarjeta acuérdense que esta tarjeta solamente se puede cargar a 4 oms tenemos estos medios que son unos jardín dos medios y tenemos dos tuitas estos los tengo de refuerzo pero eso no los vamos a conectar porque sí 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 son bien castigantes entonces pues bueno vamos a dar prendidón hasta sus luces le pusimos para que se vea todavía vintage y lo van a ver así pequeñito y van a decir ay no hay cinco pesos por él sí o no pero ahorita que lo escuchen porque por ahí un imbecilísimo en el grupo salió y pónganle bocinas de verdad no no jalan bocinas profesionales y no lo que no supo es que le conectamos 418 y le subimos machinos así retumba machinas me quebró los vidrios ahí de ya los de hoy y hoy después le vamos a meter bocinas de 12 jardín de alta potencia son las que yo traigo en mi sonido nada más para que sientan el power los que me dicen no tienes otra canción para probar no no tengo otra canción todas las demás pinches canciones que están ahí sin copyright no hay tan pastros quizás no 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 o sea tú ves ese equipo y lo escuchas haciendo una fe porque puedes hacer una fiesta con él, en un terreno grande una comidita como de unas 50, 100 personas si las aguanta, ¿no? y está bien pequeño el equipo y tú dices, ay no hay 5 pesos por él, pero cuando sientes el power es cuando de verdad dices, ah que pedo vuelvo a lo mismo, amigos, la comparación entre este y un AB si hay diferencias, el AB se escucha con muchísimo mejor calidad y más contundencia, pero ojo este no tiene pierde, este se oye muy muy bien, bastante bastante bien, un oído que no está entrenado no te sabe distinguir entre una B y un clase D es más, aquí va llegando el siguiente tírame, toma ahí papi ¿cómo ves, amigo? ¿a que no te la puedes creer? no, 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 ¿qué te la va a creer? ¿ese que iba a quedar casi igual? no, que casi igual, pinche clavija, ve, hasta la fundió a la hora de conectarlo ¿eh? jajaja ¿y eso que no tenemos que conectar a estas, eh? ¿quieres que las conectamos para que sientes el sazón? no, 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 sí te creo ah, bueno qué bueno que ahorita va a pasar a salir en el video porque muchos clientes dicen si estas tarjetas no suenan por favor, dile o sea, luego no se ve la diferencia tiene buena potencia y pues obviamente el trabajo es óptimo, ¿no? ¿verdad? sinceramente que pues estoy sorprendido porque sí tiene más potencia de lo que tenían anteriormente, ¿no? no, pues si antes ¿cómo suena? bueno amigos pues así quedó este equipo ya quedaron los clientes bien contentos de grabar los están felices jajaja bueno, ya les sacamos un montón de dinero, ¿verdad? pero, ahí listo y ya les pusimos otra vez sus focos para que cuando lo enciendan uy, se ve vintage ya dan falta las perillitas que esas se las vamos a poner porque no estén ay, me lleva pequeñito y bueno, pues recuerden que si quieren traer uno de sus equipos a repotenciar así voy a tocar los números hasta los Panasonic esos archi que son de aguja y así que son modulares podemos hacer lo mismo ¿vale? entonces, pues ahí está vamos a empezar a darle este cooper le vamos a cambiar los puentes rectificadores por unos de 50 amperes los pinches capacitores para que remangue pues medianamente bien o ya bien en bajos se los vamos a poner por unos de estos miren no, estos no están chavitos 12.000 microfaradios hay un poco de amplificador en tu polo le vamos a dar su limpieza porque nada más con tocarlo además hasta con verlo le vamos a cambiar su pasta porque dice el cliente que así se lo dieron nuevo según yo quisiera decir qué tienda fue nada más les voy a decir que tiene que ver algo con un animal que pertenece a los arácnidos para que lo topen el antes y el después amigos bueno, pues lo estamos limpiando porque porque aparte de todo este, el pinche ventilador venía bien roto venía así el ventilador hijos de su pinche madre le decía que calentaba pero que no sabía por qué y pues ya vamos a darle su limpieza a su otro ventilador le vamos a cambiar este de aquí este y pues si se puede ver el antes y el después ¿no? de cómo venía ahorita ya que desmontaste los disipadores y todo ya lo limpiaste bien, bien, bien estaba bien empolvado estaba súper empolvado ¿verdad? sale amigos pues ahorita regresamos para que vean cómo ya se ve montadito pues aquí ya tenemos ahora el copar completamente terminado aún todavía falta hacerlo estético ya saben porque no vayan a empezar ay mira que no nos deja entonces cambiamos los impulsores ¿vale? por unos más potentosos porque traían estos chiquillos traía estos y distorsionan después de pasar 300 watts ya suenan como que vamos a ver si con esta modificación que hicimos y bueno vamos a hacerle ya su prueba de carga a ver qué tantos watts es capaz de aventar ¿dónde está tu osiloscopio bebé? tenemos 30 volts 30.2 a 4 ohms ya le damos más y empieza a distorsionar la onda mira chécala acá acércate sin miedo fíjense ahí en cuanto se empieza a escuchar la distorsión en la bocina se empieza a achatar ahí ya se empieza a achatar la onda es lo máximo como que vamos a sacar 30 estamos 30 por 30 entre 4 ay 225 watts ya de ahí para todo es distorsión ¿cómo está ocupando este transistor? pues ahí está amigos miren para que pues piensen dos veces antes de comprarse un equipo de estos probablemente no no arremangan sabroso eso sí ya no calienta nada porque decía el cliente que calientaba pero a raja madre pues ahí está amigos ya vieron que por más que le intentamos hacer estos amplis si mejoramos un poco su desempeño pero es muy mínimo o sea realmente más no le puedes hacer para que te entregue más porque los transformadores vienen muy castigados en cuestión de ampere y cuando empezamos a tener aquí caída de tensión y bueno a ver vamos a ver rápidamente cuál es la caída de tensión bien ahorita arrancamos con 57 volts o sea ni siquiera llegamos a los 60 y tantos y empiezo a darle y miren miren ahí está 40 y tantos 42 42 y tiene 57 cuánto es nuestra caída ahorita vamos a hacer tenemos 15 volts eso significa que entonces está muy muy castigado en amperaje el transformador en lo personal a mí me dijeran Cristian que otra cosa le podría hacer para que suene mejor yo cambiaría el transformador por unos toroidales con solamente este par de transistores con este 5 5 pares de transistores yo puedo sacar hasta 650 watts los podemos forzar a que saquen más a 2 o 1 o a 4 si le subimos el voltaje hasta unos 90 a 4 si te está sacando a 600 aquí lo que necesitamos es más voltaje tenemos muy poquito voltaje pero bueno amigos ya vieron todo esto que ahorita estamos platicando aquí en el taller son cosas que bueno es oro molido amigos entonces pues bueno ahí está amigos lamentablemente pues no le podemos sacar más a este ampli no da más ya aunque le quieramos dar más ya no va a dar más entonces pues bueno se le hicieron todas las modificaciones que pudimos pero la cuestión es que el transformador se nos queda corto en algún momento igual a lo mejor el cliente se anima también al transformador con motoridad bueno amigos pues aquí acaba el video semanal espero que les haya gustado que se hayan divertido y sobre todo pues que aprendan un poquito con la embarradita que alcanzan a salir en los videos de lo que pasa aquí en el taller así es que bueno muchas gracias por vernos muchas gracias por seguirnos por favor encaricidamente vean todos los comerciales eso es lo que nos ayuda a poder seguir produciendo estos videos para todos ustedes y aparte pues ahorita estoy en plan de comprar una nueva cámara en 4K en 4K para que ya me puedan ver en 4K amigo y vean toda esta sabrosura todo este colesterol lo puedan ver en 4K entonces pues bueno amiguitos suscríbanse denle like compartan en los grupos de electrónica y pongan ahí y vean todas las pendejas que es este chingolito no saben ni mierda de lo que está hablando vale entonces pues bueno ahí estamos amigos aquí el buen Timón está reparando un bastéis porque vamos a otro taller ¿eh? 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 ahorita mientras me está la música me tomo esto me tomo esto me tomo así en vestida de parcial ¿eh? 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 ¿eh?